Y llamo también a los demás sectores, llamo a los gobernadores regionales, que no descuidemos, no podemos estar aislando nosotros a los pueblos, ¿no? Hemos dicho que vamos a bajar a las regiones, vamos a constatar, y el día de hoy, por ejemplo, nosotros hemos llegado y vemos de que también la construcción de un hospital, y espero de que la congresista dé mayores detalles, si no se enteran que vamos a bajar, no se ponen a trabajar. El hospital estaba iniciado en el 2017, y estamos en el 2017. Ya se ha gastado el 50% del presupuesto, ¿no? Y la empresa no sé qué cosa estuvo haciendo, ¿no? Entonces, el día de hoy recién empiezan a reiniciar el trabajo, pero así, son cosas que vamos a llegar sin avisar a los pueblos para constatar de verdad cómo se está invirtiendo el dinero de los peruanos y cómo se está atendiendo también a la necesidad de los pueblos.